Hoy madrugamos a hablar con los trabajadores y vamos a ir a los sitios de trabajo como lo hacemos de forma habitual porque hemos encontrado que Ecopetrol y sus empresas contratistas, sus empresas tercerizadoras que por demás hacen tercerización laboral y legal, están violando los derechos de los trabajadores relativos a la alimentación, al transporte, al pago oportuno de salarios, al pago de salarios convencionales. Sin embargo nos encontramos con una medida antiobrera y antisindical, Ecopetrol como en los viejos tiempos cerró las puertas de la refinería impidió el ingreso de los trabajadores y de los dirigentes, han parado supuestamente en medidas biosanitarias pero sabemos que sin duda alguna son medidas antisindicales, por eso hoy por cuenta de Ecopetrol movilizamos a los trabajadores en rechazo a esta medida pero también apoyo al gran paro nacional en respaldo a los jóvenes, a la minga indígena y a todos los ciudadanos y las ciudadanas que de forma pacífica se movilizan a nivel nacional en contra de las políticas del gobierno de Duque desde Barranca Bermeja los trabajadores petroleros seguimos acompañando el paro nacional y estaremos en una serie de actividades esta semana siguiendo las directrices del Comité Nacional de Paro con la campana de Paro